Ya tenemos nuestro siguiente invitado aquí en la sala, en la terraza de Telecafé. En Manizales vamos a hablar, pues obviamente ya del departamento de Caldas, con una de las entidades descentralizadas, pues por supuesto más queridas por los caldenses, y que por supuesto también tiene, digamos, elementos informativos que vamos a tratar a continuación. Por eso le damos la bienvenida a su gerente general, el es Luis Roberto Rivas Montoya, a quien saludamos muy amablemente en esta mañana. Luis Roberto, ¿qué tal? Daniel, un saludo muy especial para usted, para todos los televidentes, muchas gracias por su invitación. Bueno, muy bien, Luis Roberto, hablemos un poco sobre un tema bien especial que es importante conocer que nuestros televidentes, más bien conozcan de primera mano, y por supuesto los medios de comunicación, como lo es el proyecto de gobierno corporativo, que ha sido también una característica principal de esta gerencia, y que por supuesto tendrá su relevancia para los caldenses. ¿De qué se trata Luis Roberto? Claro que sí, Daniel. El tema de gobierno corporativo es muy importante en una empresa pública como la industria licorera de Caldas, porque lo que nosotros hemos implementado a partir del gobierno del doctor Gil Echeverry, el 1 de enero de 2016, es un modelo de gestión, un modelo de gestión que ha buscado varios elementos fundamentales. Primero, para ascender un poco todo el tema de toda esa actividad política que se maneja en las entidades descentralizadas, y demostrar que las entidades públicas, cuando aplican modelos de gestión, que son modelos de gestión usados por el sector privado, por las grandes empresas, por las grandes multinacionales, modelos que le van a dar mucha transparencia al manejo de los recursos, que le permiten a la empresa, con equipos de trabajo, con muchas habilidades y muchas competencias, en un sector tan importante y tan competitivo como es los licores, pues adquieren mucha prepondercia. Entonces, lo que hemos, y lo que planteamos nosotros el año anterior a finales de año, fue la implementación para la industria licorera de Caldas, que muy pocas empresas a nivel de empresas descentralizadas usan el modelo de gobierno corporativo, que es una figura aplicada desde la OCDE y desde las grandes multinacionales de tipo mundial, en donde lo que se quiere buscar es una relación muy clara y muy transparente entre el dueño, que es el departamento, entre la junta directiva de la licorera, la gerencia de la licorera, los administradores, de tal modo que se garantice la sostenibilidad de la empresa en el largo plazo. Eso tiene muchas implicaciones. Primero, tiene una implicación en donde todos los procesos de la licorera se vuelven realmente muy transparentes, tienen que ser muy transparentes, tienen que estar a disposición de todo el público, en conocimiento de todo el público. La información financiera tiene que ser muy, muy, digamos, muy detallada, muy precisa para que el dueño y para que la comunidad en general la correga muy bien y tiene elementos tan importantes donde se generan unos cambios muy fuertes a nivel de los estatutos de la licorera. Por ejemplo, se aplica la conformación de la junta directiva. Hoy en día tenemos una junta directiva de seis miembros, ahora vamos a tener una junta directiva de cinco miembros, el gobernador y cuatro personas que elige el gobernador del sector empresarial, pero se modificó porque ya esa junta directiva se busca que tenga un periodo fijo de cuatro años, pero dos de esos miembros de junta directiva, su nombramiento va a ser el periodo de los gobiernos departamentales, o sea que ahora va a tener un proceso de transición donde dos de los miembros de la junta actual van por un periodo de dos años y luego el próximo gobernador va a elegir otros dos miembros para un periodo de cuatro años. Y eso lo que busca es darle la posibilidad de continuidad a las políticas y a las decisiones estratégicas que se adoptan en la licorera. Lo que hemos querido es, porque parte de lo que hemos encontrado y lo que encontramos en este periodo es que como consecuencia de todo ese movimiento, digamos, político y burocrático al que está sometido una entidad que es 100% pública, es muy difícil aplicar políticas de largo plazo, planes estratégicos de largo plazo que permitan hacer una buena gestión, que permitan tener una buena, digamos, una buena orientación. Y eso le ha hecho mucho daño al licorera, le hizo mucho daño en los últimos diez años. Empresas con cuatro gerentes en un año, pues realmente son muy difíciles de gestionar. Entonces lo que queremos es poderle ofrecer a los caldenses y dejarle a los caldenses una empresa que va a tener la posibilidad de desarrollar sus planes estratégicos en el largo plazo, porque las condiciones de las empresas de licores hoy en día son muy distintas a las que teníamos hace tres años. Sí, seguramente. Usted sabe que la ley de licores, la ley 1816, que eliminó el monopolio prácticamente de licores, nos puso en competencia con el sector privado, entonces nos obliga a ser muy competitivos frente a la gran dinámica que se va a venir del mercado de licores como consecuencia de la fuerte penetración de los grandes distribuidores y jugadores de licores a nivel mundial que vienen con muchos recursos, con mucho conocimiento, con mucha técnica y eso nos obliga a nosotros a ser muy competitivos en el futuro. Y eso implica que la licorera tiene que adoptar sistemas de gestión de calidad muy importante, sistemas de contratación de recursos humanos con técnicas que permitan privilegiar la habilidad y la competencia y el conocimiento. Parte de los buenos resultados que hemos tenido, Daniel, es eso. Es que hemos logrado enegar equipos de trabajo con gente con mucho conocimiento en el sector de licores y en el sector de consumo masivo y eso pues ha dado unas cifras que realmente son espectaculares. Usted sabe que en el periodo 2012-2015 la licorera, sumado los cuatro años, sumando cada año las utilidades de cada año, generó en el acumulado 13 mil millones de pesos. Pero solo en el periodo de gobierno del doctor Guido Echeverri, en estos tres años que llevamos, ya hemos generado más de 121 mil millones de pesos y utilidades. ¿Qué ha significado eso? Que en el cuatro año anterior la licorera le transfería 7 mil millones de pesos y utilidades al departamento para inversión social. En estos tres años ya le ha repartido 62 mil millones de pesos, lo cual ha significado un avance fundamental, una recuperación de la licorera, una muestra de que si la licorera deja en el pasado todas esas prácticas que se dieron hace unos 10 años y se orienta hacia una empresa en competencia, con modelos de gestión empresariales del sector productivo, porque es lo que debemos hacer con una política de manejo del, digamos, de manejo del recurso humano y de la gestión humana, con políticas de modernización tecnológica. La licorera va a poder mantener la sostenibilidad. Roberto, quiero preguntarle esas utilidades que se le inyectan al departamento, el departamento mismo, ¿en qué aspectos los destina? Es una pregunta para resaltar también. Claro, lo importante de todo eso excedente y todas esas utilidades que se le intervienen al departamento es que entran en el presupuesto como recursos de libre disposición y el departamento lo que hace es impulsar la inversión social. Entonces, parte importante se ha ido a recursos para apalancar el sector salud y eso es lo que ha ayudado a que el departamento tenga hoy en día unos resultados tan impresionantes en todo lo que ha sido la gestión en salud en el departamento de Caldas. Otra parte se destina en educación, otra parte se destina a cultura y otra parte importante a deportes. Es decir, en la medida en que la licorera genere más recursos y le entregue más utilidades al departamento de Caldas, el departamento va a tener más inversión social y más posibilidades de mejorar la calidad de vida de los caldenses. Muy bien, Luis Roberto. Pregunta que muy seguramente un caldense o muchos caldenses no me van a perdonar si no la hago y es sobre este producto estrella que tenemos en la industria licorera de Caldas como lo es el ron viejo de Caldas. ¿Sigue siendo uno de los mejores o por no decir el mejor del mercado mundial en este momento? Sigue siendo el mejor ron del mundo. De hecho, somos la primera compañía líder en Colombia en el mercado del ron. No dicho por nosotros, porque sí, eso es una medición que hace Nielsen, que es una compañía privada que mide todos los productos de consumo masivo. Ya somos los primeros a nivel colombiano y seguimos afortunadamente teniendo una gran calidad nuestros productos. Tenemos un maestro ronero que tiene un conocimiento muy profundo del mercado del ron y eso nos ha permitido consolidarnos a nivel nacional y nos está permitiendo impulsar la licorera hacia el mercado internacional. De hecho, ya tenemos cerca de 38 países a los que estamos llegando con nuestro ron viejo de Caldas.